Por esa puta costumbre de andar haciéndome el vivo Con este rótulo que te ponen por ahí de el parecido a Sandro, el parecido... Sandro se parece a mí, pero yo soy más lindo que él, tengo más plata, tengo más mina, así que no me importa nada de Sandro Soy cacho de Buenos Aires, y no hay farol que me alumbre, mi gran amor lo perdí por esa puta costumbre Nació un 11 de junio de 1942 como Humberto Vicente Castagna Y con la llegada de la fama fue simplemente Cacho Castaña o Cacho de Buenos Aires Ese niño que al crecer tuvo tantos amores, vino al mundo en el hospital Alvear frente a un albergue transitorio Su infancia y juventud transcurrieron en el barrio porteño de Flores Hace muchos años que me vienen pidiendo hacer libro, hacer libro Y bueno, lo vamos a hacer, lo vamos a tirar de un avión, viste la escalerita, lo tiro y me voy ¿Muchas mujeres tienen que preocuparse? ¿Vas a poner nombres y apellidos? No, no voy a poner nombres y apellidos, ni voy a... son tantas las mujeres, fueron importantes, pero no fueron tantas Aunque siempre se jactó de que su aprendizaje fue en la escuela de la calle A los 6 años empezó a estudiar música Talentoso y precoz, a los 13 se convirtió en profesor de piano y participó en orquestas de tango Seductor por naturaleza, aseguró haber estado con 5.000 mujeres y no pocos escándalos Hasta un casamiento bajo el rito Umbanda con Selva Maso En la interminable lista hay desconocidas y famosas como Mónica Gonzaga, Silvia Peirú O Susana Jiménez, de cuya casa tuvo que huir en el baúl de un auto Antes de perder por knockout en los puños de Carlos Monzón Estaba Adrián Zambelli, que era el bailarín Ah, sí, sí, el bailarín Adrián en ese momento, de ella Adrián me vino y me despertó Cacho, rajemos que viene el negro Y salimos Y el negro estaba tocando bocina de afuera, en la tranquera Rajemos que viene el negro puede ser una serie Rajemos que viene el negro Contra todos los pronósticos, en 2016 y con 74 años Volvió a apostar al amor y reincidió en el matrimonio En esta ocasión con Marina Rosenthal Cabrales Una psicóloga marplatense, 34 años menor O sea, el casamiento no es malo, lo malo es la convivencia Todos los días, la rutina Claro, uno se tendría que casar y cada uno irse a su casa Y pasarla a buscar a la noche, si tenés ganas Y si no, pasás al otro día En el cine, hizo de galán atorrante y querible Entre 1979 y 1981 Yo no tengo ya el objetivo de un disco nuevo Para octubre Estoy buscando temas ¿De qué se trata? No sé de qué escribir ya Tengo escrito tanta pavada Tanta porquería aquí Su carrera incluye 50 discos con más de 600 canciones grabadas Para vivir un gran amor, Naranjo en flor, Cacho de Buenos Aires Y Café y la humedad Forman parte de la cultura argentina Pasó por los principales festivales de Córdoba Sin embargo, con el nuevo siglo Algunas de sus letras, como si te agarro con otro te mato Fueron consideradas machistas y misóginas Tampoco faltaron las frases desafortunadas Si la violación es inevitable, relájate y goza Su adicción al tabaco y las drogas Le provocaron serios problemas de salud Que terminaron en largas y dolorosas internaciones Porteño de Manuel No sabía lo que era la distancia Le encantaba que lo escuchen Era vulgar, masivo y sin pudor Tenía calle Y eligió comportarse como un sobreviviente Hasta el último suspiro Y sin todo me muero Me muero feliz Pude hacer todo lo que quise Viví de lo que quise Luché, trabajé, estudié Para hacer lo que medianamente puedo hacer Voy a encontrarte en las calles Por si volviera carnet ¡Gracias! 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 ¡Gracias!